Esta es la historia de, Ritos de la Chicha de Guiñapo. Luego del festín en una picantería viene el brindis de sobremesa. No se concibe chicha sin picantes, ni picante sin la vieja bebida prehispánica, sobre todo en los ritos del brindis de protocolo. Se ha podido rescatar tres de estos ritos, el primero es el, bebe de chicha, lo ofrece la dueña de la picantería y es el brindis que celebra el encuentro emotivo de la picantera con el visitante, el segundo es el, hasta los portales, que consiste en beber un vaso grande de, coboyo, hasta la mitad, diciendo, saluto y compadrito, venga pa' acá este coboyo que ahorita me voy hasta los portales, no olvidemos que para los arequipeños la plaza de armas significa dignidad, heroísmo, orgullo, regionalista y revolución, y los portales en particular fueron, en su momento, el refugio, escudo y resistencia de las fuerzas vivas del pueblo, el tercer brindis es el, prende y apaga, que consiste en tomar una copita de anisado con chicha en la sobremesa. Este brindis es una forma de diálogo entre las sensaciones opuestas de frío caliente, un juego catártico donde el paladar y la memoria culinaria reciben sensaciones indescriptibles. El rito del, prende y apaga, es un acto solo para cibaritas conocedores de sensaciones extremas. Después de varios de estos brindis, los efectos del anisado y de la chicha conducen al comensal al éxtasis y luego a la melancolía, que lo mueve a cantar un sentido y sufrido Yaraví. Esto fue, hijos del Misti, síguenos.